Pondremos en marcha una incubadora de negocios a través de la cual las facultades de ciencias sociales y administrativas y ciencias de la ingeniería por medio del programa incubadora de empresas Pucamayma Banco Popular acompañarán a los emprendedores en la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas. Desde esta incubadora estaremos haciendo un servicio importante a nuestros estudiantes, a los futuros profesionales que egresen de nuestra universidad para que se haga realidad aquella condición que determinaron los expertos que nombró la UNESCO para que describieran el papel de profesional o la característica de profesional del siglo XXI.